Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Javier Correa insinuó que a la América lo ayudó el arbitraje. Javier Correa, futbolista de Santos Laguna de la Liga MX, terminó caliente luego de que el Club América le sacara el empate luego de llevar dos goles de ventaja, por lo que cargó contra el arbitraje e insinuó ayudas a la América. En zona mixta, el delantero argentino se mostró descontento con el trabajo del árbitro central del partido Diego Montaño, quien afectó a Santos con una tarjeta roja y un penal en contra. Creo que hay condicionantes que hacen que te vayas echando para atrás, faltitas para el mismo lado y nosotros por el desgaste no pudimos. En el Azteca nos pasó lo mismo, agregaron más tiempo del que se debió haber jugado, pero siempre pasa lo mismo con este equipo. No sé si hay prioridades, pero tiene que ser para todos iguales, dijo Correa. Aseguró que no tiene nada en contra del América, pero dejó ver su descontento con la situación en la que el arbitraje los puso. No tengo nada en contra del equipo, pero para el nuestro sí fue roja y para el de ellos no, dijo sobre la tarjeta roja a González. Por otro lado, revelan el motivo por el que el paraguayo Cecilio Domínguez casi no juega en Santos. Eduardo Fentanes, técnico de Santos Laguna, reveló los motivos por los que Cecilio Domínguez ve poca actividad con la playera de los berreros. En rueda de prensa, el estratega fue cuestionado sobre la situación del paraguayo, quien durante el clausura 2023 hectárea ha jugado muy poco con los laguneros. El entrenador de Santos hizo ver que es un jugador que sigue trabajando y busca aportar. Está deseoso de tener más minutos, nosotros trabajando con él para que llegue a su mejor forma. Él como los demás, sabe que las oportunidades están abiertas. Le movemos a toda la plantilla y ese es el llamado continuo. Que estén listos, dijo. Y es que a diferencia del torneo pasado en donde vio mucha actividad pese a no estar en el mejor estado físico, el clausura 2023 no ha sido favorable para Cecilio en cuanto a su participación con Santos, pues el paraguayo apenas acumula 9 minutos, los cuales obtuvo en el partido ante los Tigres, en un contexto poco favorable de partido en el que los albiverdes ya estaban, perdiendo y tenían un hombre menos en el campo. Desde ahí, Cecilio ya no ha jugado con el equipo, por lo que todos los partidos los ha visto desde la banca. Por último, Fentanes quedó insatisfecho con el empate de Santos contra América. El empate dejó insatisfecho a Eduardo Fentanes, ya que considera que Santos Laguna debió sacar 3 puntos de su enfrentamiento con el América. Durante la conferencia pospartido, el estratega manifestó insatisfecho con el empate. Tuvimos ventaja como la semana pasada en Atlas y no nos quedamos con los 3 puntos. Estoy orgulloso con el plan ejecutado, la convicción para ofender con nuestros argumentos. Hay circunstancias que impactan, que favorecen o afectan. Hay que aprender a lidiar con esas cosas. Otra vez la propuesta es ir a buscar. Hay que trabajar en los detalles para que estos partidos se vuelvan de A3 y no solo de un punto. Señaló el detalle de la barrera que se abre en el tiro libre que causó el gol del empate. Son cosas que podemos controlar y podemos seguir trabajando. Por lo demás, no podemos hacer nada. Del arbitraje prefirió no opinar y utilizar los medios adecuados para manifestarse, así que rechazó omitir cualquier comentario al respecto, como la no repetición del penal por invasión del área y la expulsión Lucas. Nos indicaron que los contactos al zapato iban a ser roja. Lo mismo nos pasó con Gorriarán y no se sancionó igual. Estoy confundido con eso, dijo.